La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha resuelto otorgar medidas cautelares en favor de la excarcelada política Carla Patricia Ñamendi Mendoza, Esperanza del Carmen Mendoza Amador, Raquel de Los Ángeles Ñamendi Mendoza y dos menores de edad, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la solicitud, la beneficiaria Carla Patricia Ñamendi estaría siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de autoridades estatales a raíz de su labor de oposición al actual gobierno, al menos desde el 2018, habiéndose agravado desde marzo del 2021. En ese contexto, la parte solicitante alegó algunos eventos de riesgo concretos, entre ellos el pasado 18 de abril del 2021, en el tercer aniversario de las protestas, donde habrían pintado la palabra plomo en las paredes de su casa, lo cual representaría una amenaza de muerte. Luego, el 3 de mayo, agentes policiales habrían arrojado botellas plásticas y piedras en su casa. Asimismo, el pasado 2 de junio, Carla Ñamendi habría sido rodeada por policías y advertida en tono amenazante que no volviera a participar de protestas. Ello habría ocurrido durante la detención de Cristiana Chamorro. Posteriormente, el 24 de junio, habría sido agredida al salir de su casa por una persona simpatizante del partido de gobierno, teniendo que ser auxiliada por personas vecinas para evitar un daño mayor. La beneficiaria expresó temor por la presencia de la policía en frente a su casa, particularmente por sus familiares. La comisión lamentó la falta de respuesta del Estado, destacando que, si bien lo anterior no resulta suficiente para justificar el otorgamiento de una medida cautelar, se impide que se cuente con observaciones del Estado de Nicaragua y, por ende, analizar si los alegatos de las personas solicitantes resultan ser desvirtuados o no, así como conocer las acciones que, en su caso, se estarían implementando a fin de atender la situación de riesgo alegada. El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituye un prejuzgamiento a una petición que, eventualmente, pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de derechos protegidos en los instrumentos aplicables, aclara la CIDH. Explican que el Estado deberá asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con los actos de riesgo atribuibles a terceros. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.